un solito hiciste pipí? si que bueno yo paro pero que bueno no, para donde vas? ahi, tu sabes donde es eso? porque busca agua ah, agua, agua, ahi, ahi, ahi hay agua meto de agua, no pasa aquí está la suta tranquilo, tranquilo, tranquilo tranquilo ahora salgo de pie el baño hay que lavarse la mano después de hacer pipí, entiendes? si, yo no te pedí pero que flow casi me rompe la mano, oh si coco, coco es que tienen los superpoderes y vamos allá si, si dice que nos quiere invitar a algo si? si jajajaja que lindo a donde vas pero si estas nenetas eso es esos son dos osos si, apoto cuidado, cuidado cuidado ahi puta cuidado jajajaja a donde vas ahí a donde vas a ir a donde vas a ir? a donde vas a ir? la energia de niños sabes? ohen pa acá la energía ohen, ohen levanta aquí ahí ahí no es? si te ve a tu mamá como te ve a tu mamá es que le gustan las frutas eh? no como es saludable y a tu casa oh 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 ah 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 a la otra vez no suden que vaya uy que no puede sudar oh ah 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 ya suéltate suéltate como suéltate mira ridícula en secreto no ah 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 a ah 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 dale ahí dale ahí dale ahí dale ahí le estás dando signo hola 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 no andé ninguno yo vi eso rompiste eres el mejor pero es que tú eres el mejor naciste para eso joven tú eres muy inteligente tú eres un niño muy inteligente es verdad que lo estoy viendo no hace falta que me lo pongas en la cara ¿no? joven ¿te dieron 10 anillos? ¿te dieron 10 anillos? ¿no me lo puedo creer? ¿pero que 10 anillos te dieron? vi yo ¿eh? ¿no me lo puedo creer? ¿eso? ese es yo mano es la primera vez que lo veo de globero mira mira mira, mira ahora sale tu cubita. no, no. ¡coreanos loco! ¡piva, piva, piva, piva! ¡piva, piva, piva! ¡piva, piva! ¡mira! ¿Te ves? ¿Te ves aquí? Sí. Sí, vamos a ir.